Hola, 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 hola amigos, yo soy Yair y que creen, ya estamos continuando nuestro viaje aquí por el estado de Morelos. Nos agarro la lluvia, no llegamos en un día, pues, bastante soleado, la verdad tenemos problemas de lluvia, así que si notan cambios en cuanto al video, pues es que vamos a cambiar a la cámara acuática. Y estaría chido porque pues si nos agarra más fuerte el agua, pues se va a notar el uso necesario de esa cámara, ¿verdad? Ya llegamos a Teposclán, bandita, ya llegamos aquí a este pueblo mágico Ya vamos tres de... ¿Cuántos son? Al ratito les paso el dato Pero ya vamos tres pueblos mágicos que visitamos Entonces, banda, comenzamos un video más Así que no se despeguen de su asiento porque esto se va a poner bueno Vamos a ver si podemos subir a lo que es la pirámide, al cerro Por ahí me comentaron que estaba prohibido porque sí Morelos aún tiene fuerte la contingencia COVID Pero vamos a ver qué encontramos Vamos a ver, les voy a pasar el dato de a dónde podría comer, qué visitar Ahorita nos dejaron en la parte superior porque el autobús no pueden bajar Así que vamos a conocer el lugar y vamos a divertirnos Así que, bandita, no se despeguen del canal porque la vamos a pasar chispita Ahí viene el Iván, se viene mojando, no trajo mochila, yo sí Vengo bien cubiertito, así que vamos a darle Ya estamos subiendo al cerro del Tepozteco Es un poquito más relax Que el de Peña de Bernal, la neta Más tranquilo Sí cuesta un poco de trabajo porque está lloviendo Entonces, el piso se hace lodoso, las piedras se hacen resbalosos Entonces sí tienes que andar caminando con cuidado Les estaba platicando que, pues sí venir a Tepoz Es como pasar al mercadito Y pues ahí en el mercadito encuentras de todo Amigos, subiendo al cerro de Tepoz nos encontramos con el, pues, el cuidador de la montaña Fíjense nada más lo que nos encontramos ¿Qué se siente ser, tener ese peso de cuidar la montaña? Muy buenas tardes, mi nombre es Garfes Y yo soy el fauno de la montaña Y se siente, pues, es una enorme responsabilidad Ya que viene tanta gente, tanto visitante Y algunos quieren dejar basura Algunos quieren prender fogatas Pero viene mucho niño y esos vienen bien contentos Les cuesta un poco de trabajo subir, pero lo logran Una hora y media de camino más o menos Y vienen bien, bien satisfechos Más que menos por el clima Ahorita el clima sí está lloviendo, resbaloso Sí, muy resbaloso, pero aún así La gente sigue llegando Y los niños bien emocionados quieren subir la montaña Vean, entonces, suban la montaña Conozcan al fauno, al curador de la montaña Que la verdad, su magia es sorprendente Sí, claro, si quieres, vamos Te voy a mostrar la magia No manches, me mandó al inicio otra vez No, pues sí, qué buena broma, me jugó O sea, me costó tanto trabajo subir Y otra vez me mandó desde el inicio Se pasó de lanz Pero bueno, de nuevo a subir las escaleras ¿Vale? Ay cabrón, aquí sí está agua Ya comenzó a apretar un poquito más la lluvia Pero Vamos a subir Nos estaba diciendo El fauno de Tepos Que desafortunadamente sí está cerrada la montaña El mirador Y lo principal El cerro de Tepos está cerrado Pero Un visitante nos comentó que hay una cascada Entonces Subamos Y encontremos Dicha cascada Nos estaban dando la recomendación que Sigan el camino Pues por su propia seguridad Pero yo ya me cansé No sé si es una cueva No lo sé Pero vean todo lo que ya subimos Y lo que nos falta Ya me cansé de tanto caminar Por alguna extraña razón Ya pasé cuatro veces este árbol Entonces yo creo que Sí La magia ya me empezó a afectar Porque Ya vi cuatro veces la carita de este chango Entonces Yo creo que sí se pasó de lanzo con la magia Entonces Mejor me bajo ya para Para no estar caminando de más Porque sí Estuvo muy fuerte esa magia Vámonos de regreso Vamos a conocer un poquito más De lo que ofrece Tepos Clan En la parte De allá Después de bajar de la Tepos Del cerro del Tepos Se pueden encontrar Con este corredor turístico Gastronómico Artesanal Todo en uno Van a encontrar comida Van a encontrar Artesanías Blusitas Sombreritos Todo eso Este corredor está súper largo El Iván bien feliz con su peteca La que estaba jugando con los hippies Ya estamos aquí en el tianguis Yo creo que es el tianguis de Tianguis mercadito de los fines de semana ¿No? Ya es como un poquito más tipo plaza Como tianguis Encuentras fruta Verdura Comida Todo ese tipo de cosas Y atrás de todo esto Está el ex convento Que también hay uno Pero igual está cerrado Entrada a la vuelta de la iglesia Entonces si no Dato erróneo Si se puede entrar Se cancela todo Si se puede entrar Vamos a ver Vamos a ver Mira la misa No Es que ya va a empezar la misa Y ya no se le permite la entrada Me encanta el macarrón Yo nomás le digo dulce de leche Pues como punto de origen Les voy a dar Un resumen rápido Indicaciones Estamos A mis espaldas Tienen el zócalo ¿Vale? De frente Tenemos El ex convento A mi izquierda Van a encontrar Lo que es todo el mercado De los fines de semana Todo el tianguis Todo el mercado Todo donde puede encontrar Frutas, verduras Dulces Artesanías Con el zócalo Para atrás En esa calle Hasta el fondo Van a subir Al cerro del Tepozteco ¿Vale? Ese es el punto de origen El punto de partida Es el zócalo Tómenlo como referencia Para que se distribuyan En lo que es Todo Tepozclar Así que Espero que les haya divertido Este video Espero que se le hayan pasado Muy bien Anduvimos de tour Por Morelos Y pues bueno amigos Yo me despido Y sin antes agradecer A mis amigos De Sublime Travel Puebla Por darme la oportunidad De llevarles hasta ustedes Una experiencia más La neta El día Si Nos llovió mucho Muchísimo La verdad Nos llovió bastante Pero el paisaje Es Lo que compensa Un día lluvioso Yo me despido Ahora si mis hermanos Hasta luego Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse al canal Dejar manita arriba Y nos vemos En un video más Próximamente Porque no sabemos A qué destino Nos lleven ahora Los de Sublime Travel Puebla Eso es sorpresa Yo me voy amigos Un besito Bye bye Oigan 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 rápidamente Ya regresé Les voy a dar un tip Que se me olvidó comentarles Algo sencillo Es algo sencillo Pero bueno Aquí en Tepozclán La verdad La comida no es cara Hace ratito Fuimos a comer Y comimos Un guarache Dos quesadillas Dos vasos de agua De medio litro Por 248 pesos Entonces Como recomendación Si busquen los lugares Así coquetones Para que puedan comer a gusto Porque ya saben Que no falta el lugar En donde si se pasan De lanza con los precios ¿No? Entonces por ejemplo Una quesadilla Una doblada Va desde 40 pesos Un vaso de agua De medio litro 25 pesos Las micheladas 50 pesos Este Aquí en el mercadito Los dulces súper baratos Aquí hay un puesto Donde vendían Este Dulces por gramos Ahí va Le costó 35 pesos 100 gramos De esos dulcecitos De fruta Entonces Si como recomendación Caminen Busquen Exploren Para que encuentren Los mejores precios Y así No gasten mucho ¿Vale? Así que ahora si Yo me despido Porque si no Me deja el camión Adiós Esta es una peteca Chiquita Te pones a jugar con ella Como si fueran Los gallitos Pero en lugar de raquetas Con la mano Entonces Está chida Está chida Y ahora si Ya me voy Bye No ya regresé Una banca Para que te pongas De huevón Otra para que te duermas La neta Está chido En los viajes Cansados Pero vale la pena Con un día Basta para que Te des un muy buen Recorrido Y disfrutes Estos viajes Que son como De fin de semana La neta Valen muchísimo La pena Como se los digo Vayan a Sublima Travel Puebla Chequen las páginas Mándenle whatsapp Ricardo Díganle Oye ¿A dónde te vas a ir La próxima semana? Y ya les dirá Los próximos destinos Creo que tiene Guadalajara Mazaclan O no sé Pero vienen buenos viajes Así que vayan a verlo Y ahora sí Ya me voy Adiós O no sé エペ O no sé O no sé O no sé Gracias.